Gracias, señor consejero, por su respuesta. Mire, estamos ya en una época de resultados en la legislatura. Este artículo de la Ley de Medidas para 2016 fue aprobado por todo el Pleno como una reacción a una legislatura pasada en la cual la corrupción había dominado la vida pública. Prueba de ello, ustedes lo han sufrido en su grupo, han tenido al presidente en la cárcel, han tenido problemas que no quiero referir ahora. En este artículo poníamos una serie de medidas de una enorme importancia para la regeneración de la vida pública, para dar confianza a los ciudadanos en el sistema sanitario, para acomodar nuestro sistema, lo que hacen los mejores países. Por ejemplo, tiene siete medidas, no, no las han cumplido. Si vamos, por ejemplo, empiezo por abajo, porque luego al final le voy a hacer un ruego que al menos eso pueda cumplir. Usted ha llegado tarde a esta legislatura, pero si al menos pudiera cumplir lo que le voy a plantear, ya sería un gran avance. Mire, no han cumplido nada en los dos, en el punto siete y seis. Medidas de prevención de fraude y corrupción. Había medida, dice el artículo, protección de denunciantes. No ha habido ninguna medida de protección de denunciantes, señor consejero. Tampoco han regulado conflictos de interés ni incompatibilidades. El sector sanitario está lleno de conflictos de interés. La corrupción en el sector sanitario preocupa a todo el mundo. Mire, informe de Unión Europea, situación de la corrupción en el sector sanitario. Los británicos, su sistema nacional público, tiene una oficina contra fraude y corrupción. Esto es lo que queríamos poner cuando pusimos esto. Pero sigo, como queda poco tiempo, al punto clave. El punto clave que le quiero pedir es en relación a las listas de espera. Mire usted, la información que consta es insuficiente. Y el planteamiento que le hago es muy claro. Ponga usted en las listas de espera lo que dice este artículo. Ponga por patologías, por servicios, por hospitales. Con ello no solo contribuirá a la transparencia. Contribuirá también a la emulación competitiva de servicios, de profesionales, de hospitales. Y hará con toda seguridad que mejoren las listas de espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.